Corrupción generalizada en el gobierno de Sánchez. El comisionista Víctor de Aldama tira de la manta y empieza a decir punto por punto todos los negocios y todas las relaciones que tenía no solamente con miembros del gobierno de Sánchez y por supuesto con altos directivos del PSOE, sino con ministros y también la conexión con el del Seagate. Entonces, ¿por qué es esto importante? Tienes que recordar que esta nueva inquisición que lo que quiere hacer es silenciarte se ha pasado meses diciéndote que toda investigación sobre Aldama, sobre la mujer del presidente o cualquiera de los ministros era bulo o desinformación creada por pseudomedios de supuestamente ultraderecha. Por eso te quieren silenciar. ¿Ahora? ¿Ha salido? ¿Y dónde están estos medios supuestamente serios? Pues intentando tapar. Vamos a verlo todo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Aldama tira de la manta. La corrupción institucionalizada creada con lo que es la trama coldo en el gobierno de Sánchez se demuestra con las declaraciones de esta persona, que además ha sido alguien al que los medios aparentemente serios se han negado a investigar porque decían que eran bulo y desinformación. Absolutamente increíble. Vamos a ver qué es lo que ha dicho por decisión propia ante el juez, el comisionista Víctor de Aldama y vamos a analizar las implicaciones que son muy importantes. Adelante. ¿Sabes lo sabes que Sánchez comprometió su palabra que no había tenido ninguna relación con Víctor de Aldama? Dijo que esa fotografía en un mítin socialista fue casi de casualidad y que todo el mundo tiene fotografías con famosos, incluso con delincuentes. El caso es que Víctor de Aldama le está desmitiendo a esta hora en la Audiencia Nacional porque ha empezado a hablar y podríamos decir que sí, está tirando de la manta. Víctor de Aldama ha pedido declarar en la Audiencia Nacional ante el juez cuando se ha visto acorralado porque veía que no solamente le mantenían en la cárcel, sino que además se creaba toda una narrativa alrededor del Partido Socialista en la que se decía, primero, que este señor era un desconocido, que no tenía nada que ver con ellos y, segundo, que le iban a cargar con todas las culpas. Claramente, lo que se percibe es que ha decidido declarar porque probablemente también tenía temor por varios factores que le podían afectar personalmente. En este vídeo de Espejo Público recogido por Hispán Media, que debéis seguir todos, lo que muestra es que ha empezado a hablar y ha empezado a hablar de manera contundente. Vamos a ver. Pues está tirando y bien, Susana, porque atención a lo que acaba de contar Víctor de Aldama. Dice que fue Sánchez quien quería conocerle y que por eso le invitaron a ese acto del PSOE en la Latina y que después del acto el propio Sánchez le dio las gracias por las labores y los negocios que estaba haciendo en México y en... Venezuela. Increíble, ¿eh? Era un desconocido. Desconocido. Hay que ver. Es que se ha hecho una foto con un desconocido. Es que el presidente no sabía nada de esta persona. Pues no solamente le invitó personalmente, sino que le agradeció su labor por esos negocios. En Venezuela, ahí hay más. Del Delcigate. ¿Qué ha dicho? Pues dice que el gobierno sabía perfectamente que iba a producirse esa visita de Delcigate, que lo conocían Marlaska y Ávalo. Que la visita de Delcigate, que tenía prohibido sobrevolar el espacio Schengen, es decir, el espacio aéreo europeo, y tenía prohibido aterrizar en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, incluido por supuesto España, y acordaos, se presentó con nocturnidad, le recibió ávalos, empezaron a llevarse maletas, maletines, y ya sabemos todo. Atención a Sánchez, otro dardo, pero directo. En este caso dice que Sánchez fue quien decidió que Coldo fuera asesor de Ávalos. Sánchez fue el que decidió que Coldo, el de la trama Coldo, fuese asesor de Ávalos. No apareció así por casualidad, era alguien que andaba por ahí. Recordemos que tampoco andaba por ahí, porque le dieron dos consejerías en dos entidades públicas al señor Coldo, que tenía como currículum haber sido portero de una discoteca de entretenimiento horizontal. El propio Coldo dice que le trasladó que tenía relación con Sánchez, Cerdán, y también con el propio presidente del gobierno sobre las reuniones. Pues de momento, ¿qué ha dicho? Con Sánchez, Cerdán, que es el jefe de lo que es el aparato del Partido Socialista, y con Ávalos, o sea, Coldo. Santos, Cerdán, Ávalos, ha dicho también, ministros y... Que se reunió varias veces con Teresa Rivera. Teresa Rivera. Y que hablaron, pues más o menos, por lo que nos cuentan, de la España vaciada. En esas reuniones, dice que también estaba Hidalgo, y en algunas ocasiones incluso Begoña. Así que parece que está tirando de la manta. Vamos a ver. Increíble. Absolutamente increíble y esencial este análisis que acabamos de escuchar sobre lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en esta declaración del señor Víctor de Aldama, en el que nos muestra lo que estaba yo comentando antes, ¿no? Nunca olvides que para la nueva Inquisición, lo de Coldo, Aldama, Delsic, Berni, Begoña, etcétera, eran desinformación y bulos. A muchos, a muchos periodistas independientes, a muchos comentaristas independientes, se les ha vetado y se les ha intentado cancelar por informar. Menos mal, gracias a Dios, que existen los medios independientes, porque si no, hoy todo esto estaría escondido y enterrado bajo tierra. Absolutamente esencial la labor de los medios independientes, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos también? Bien, bueno, por lo que sabemos de momento, gracias al español en este caso, la portada del español es absolutamente brutal. Aldama implica a Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ábalos, Torres, Rivera y Zerdán en sus negocios con el gobierno. Dice que Ábalos cobró 400.000 euros en efectivo, Coldo 200.000, que llevaba el dinero al Ministerio de Transporte. Aldama dice que se reunió con la ministra de Transición Ecológica para el proyecto de la España vaciada, donde seguramente... ¿Para qué se reúne un comisionista con la ministra de Transición Ecológica? Para cobrar una comisión, ¿vale? Y en el que estaba Begoña, Begoña Gómez, en una reunión con la ministra de... Ya ves tú, ¿no? Esta es la que tiene una actividad independiente. Pedro Sánchez a Aldama en su primer encuentro en 2019. Sé lo que estás haciendo y te lo agradezco. Lo que ha dicho Víctor de Aldama ha sido que, por supuesto, conocía al presidente del gobierno, que, por supuesto, el presidente del gobierno le conocía y que por eso le invitaron a un meeting y que cuando se hizo esa foto que decían que era una casualidad, le explicó que sabe lo que está haciendo y se lo agradece. Se lo agradece. Sánchez iba a cenar con Delsi. El gobierno preparó su viaje en secreto durante más de un mes. Recordarás que el presidente del gobierno, que no miente, solamente cambia de opinión, había dicho que él no conocía al señor Aldama, que era un desconocido con el que se había hecho una foto. Falso. Dos. Decía que no estaba informado del viaje de DelsiGate. Falso. Decía que se enteró por el ministro de Transporte. Falso. Bien, más de un mes preparando el tema. Es que confluye la mujer del presidente y los casos de corrupción presunta por los que está siendo juzgada. Confluye el caso Coldo y confluye el caso DelsiGate. Todo junto. ¿De acuerdo? Aldama también le dio, pues, 150.000 euros, ¿vale? A Santos Cerdán, el 15.000, 15.000 euros, ¿no? A Santos Cerdán en la puerta, cerca de la puerta del PSOE, ¿vale? También, por supuesto, otros 25.000 por aquí, etc. O sea, fijaos lo que es la portada del periódico. Brutal. Absolutamente brutal. Claro. Aquí lo que tienen que sacar rápidamente es la máquina del fango para empezar a llamar a todo el mundo de ultraderecha contra todos. Que es que esto es un ataque, etcétera, etcétera. Y ya lo ha hecho. El Partido Socialista ha anunciado que va a presentar una querella criminal contra el señor Aldama por mentira. Me alegro. Porque entonces tendrán que dar la información que se han negado a dar, como por ejemplo, el registro de visitas de la Moncloa. Como por ejemplo, ¿cuáles de esos ministros estaban involucrados en las reuniones con el comisionista que está ya en la cárcel por el caso Coldo? Aldama implica a Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ábalos, Torres, Rivera y Cerdán en sus negocios con el gobierno. El comisionista del caso Coldo reconoce pagos de 650.000 euros a Ábalos y 300.000 a su ex asesor o 15.000 euros a Santos Cerdán, entre otras, entre comillas, mordidas. En un momento dado, Aldama ha afirmado que le dijo a Ábalos y Coldo, yo no soy el Banco de España, os estáis ya pasando. Claro, le estaban utilizando para pagar toda una serie de cosas. El empresario Víctor de Aldama, considerado comisionista e intermediario, esto es una información de los compañeros del español, Íñigo Zulet, María Peral, Javier Corbacho y Jorge Calabrés, el empresario Víctor de Aldama ha señalado directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a su mujer, Begoña Gómez, y a varios ministros y ex ministros como interlocutores directos con sus negocios con el Ejecutivo. Lo ha hecho en una declaración en la Audiencia Nacional. El presidente del gobierno pidió conocerle en un acto del PSOE y le dijo, sé lo que estás haciendo y te lo agradezco. El encuentro se produjo en el año 2019, etc., y ha dicho toda la serie de contactos que ha tenido con todos los ministros. Bien, ha afirmado que Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y así como el actual ministro de Política Territorial y Memoría Democrática, pidieron dinero a la trama. Y en el caso de los dos primeros, se les fue entregado por Coldo García. Piden 50.000 euros por aquí, por allá, 50.000. Oye, pues estas cosas que le pasan a cualquiera, dame 15, dame 20, venga, por favor, ¿vale? Esto es una cosa increíble. En un momento dado, al dama ha afirmado que tenía una pelea grande con ellos por reclamarle más comisiones, y llegó a decirles que yo no soy el Banco de España y os estáis pasando. Se reunió varias veces con la ministra de Transición Ecológica para el proyecto de España vaciada. Ese proyecto lo conocía perfectamente la ministra, y en una de las reuniones, aunque no estuve yo, estuvo Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno, algo completamente normal, una reunión sobre un gigantesco proyecto con dinero público, de acuerdo, liderado por el Ministerio de Transición Ecológica. La mujer del presidente estaba interesada por sus negocios con una empresa del grupo Globalia. El proyecto consistía en trazar un plan para revitalizar comarcas. ¡Ah! Qué interesante estaba, por sus negocios, ¿eh? Claro, esto no es un presunto tráfico de influencias, ni presunta corrupción, ni nada, no, un comisionista, nada, nada, hombre. Aldama ha asegurado sobre el rescate, sobre el rescate de Europa, que en esas reuniones participaron la vicepresidenta María Jesús Montero, el presidente de la SEPI, la ministra de Economía, aquí estaba todo el mundo metido, aquí, yo no sé por qué le damos nombres, si estaban todos. Sánchez estuvo al tanto de que Aldana realizaba gestiones, ¿vale? Y el rescate se cerró finalmente. El del Seagate, que decían que no sabían nada bien, pues lo que dice es que el viaje estaba perfectamente organizado y que estaba planteado desde hacía un mes. Obviamente estas son las declaraciones de Víctor de Aldama y se puede considerar que podría estar, pues, faltando a la verdad. Pero vamos a pensar por un momento por qué Víctor de Aldama, que ya está imputado, que ya está en una situación comprometida, iba a decidir tirar de la manta de semejante manera y, además, algo que sería profundamente perjudicial para él si es mentira. Claro, poco sentido tiene que alguien que se intenta defender lo que utilice es la declaración ante el juez para decir algo tan importante como que el presidente del gobierno su número 2, varios ministros, la mujer del presidente y el secretario de organización del PSOE están todos involucrados, directa o indirectamente, en una trama de corrupción que lo que hacía era mover unas comisiones y unos fondos completamente ilícitos, ¿no? Claramente ilícitos y por eso está él en la cárcel. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Pues aquí pueden pasar dos cosas. Dice el PSOE que va a poner una querella criminal. Muy bien, pues ya puede ir empezando por dar toda la información que han negado a los jueces en cuanto a el registro de entrada de la Moncloa en donde se muestra quién se ha reunido, con quién y cuándo. Las actas de esas reuniones, todas esas reuniones, para que lo sepáis, todas esas reuniones con ministros tienen actas. Hay alguien del equipo que está tomando nota y luego eso se pone negro sobre blanco con un informe y con eso se va conformando, bueno, pues lo que son las... lo que se decide en esas reuniones y qué es lo que se pone en marcha. Y luego, por supuesto, estarán encantados de que todo el mundo tenga... ¿De qué? No todo el mundo. De que el juez tenga acceso a todos los correos electrónicos. Pero lo que estamos viendo es dos cosas importantes. Cosa importante número uno. Durante meses y meses han intentado silenciar a los medios independientes. Han intentado silenciar a los comentaristas independientes acusándoles de desinformación y de bulos por hablar precisamente de esto. Ahora que sale adelante dicen que todo es mentira. Pero por el otro lado, lo que sabemos es que aquí hay una trama de corrupción que incluye actividades más que presuntamente delictivas con oro traído desde Venezuela de manera ilegal por la vicepresidenta de la narcodictadura chavista y con las actividades, entre comillas, profesionales de la mujer del presidente del gobierno. Bueno, y todo esto hay gente que te dirá que es perfectamente normal. Bueno, hombre, no pasa nada. Pasaba por allí, se metió la mujer del presidente, pasaba. Uy, cómo me interesa a mí esto para mis negocios en otra empresa. Pero no estamos viendo que incluso si tú te vas a la parte más aparentemente nimia, tuvieron una serie de reuniones. El hecho de que se reúna la ministra de Transición Ecológica con un comisionista de una trama corrupta en la que en esa reunión se pasa después la mujer del presidente porque le interesa para sus negocios personales y el presidente le dice al comisionista sé lo que estás haciendo y te agradezco lo que estás haciendo. Es que es increíble. En cualquier país medianamente serio esto supone la dimisión en bloque del gobierno. Hace mucho que debería haber dimitido Sánchez y hace mucho que tenía que haber dimitido un montón de personas del gobierno. Pero ahora todavía con más razón. Porque hay que recordar que Pedro Sánchez exigía dimisiones por imputaciones y por acusaciones cuando estaba en la oposición y que se presentó en el año 2019 diciendo, y cito, que cualquier persona que estuviese investigada o imputada iba a ser eliminada de sus puestos de responsabilidad. Recordad que de hecho se cargó a dos ministros por algo que no es ni remotamente, ni remotamente tan alucinante y desde luego tan avergonzante como lo que estamos viendo. Aldama tira de la manta. Menos mal que existen los medios independientes. Muchas gracias a todos. Sé que lo habéis pasado muy mal a todos vosotros, a todos los periodistas, desde Albert Castellón, Carlos Cuesta, Jesús Cacho, desde el equipo de The Objective, el equipo del debate, el equipo de Voz Populi, el equipo del español, el equipo del mundo, a todos los que os han llamado difusores de bulos y desinformadores. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Esto es solo el principio, pero sí es el principio también del final de este gobierno que ha utilizado todas las catástrofes y todos los elementos posibles para institucionalizar una trama de corrupción que incluye a un montón de personas, tanto del gobierno como de la familia del presidente. Que no te engañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!